Estamos dando cumplimiento a un expediente del año 2019 en el cual se hizo un llamado a interesados a prestar servicios de automóviles de taxímetro que permitan a los discapacitados poder ser trasladados con sus implementos. Digo que era un debe que tenía la ciudad de Florida, creo que todos sabemos que en Montevideo hace tiempo que existen y bueno, era un poco cubrir alguna necesidad que en nuestra ciudad no estaba cubierta. Durante todo este periodo de tiempo hasta ahora, digo, se han venido cumpliendo todas las etapas del proceso de este llamado al cual llegamos en este momento con tres oferentes que mediante un sorteo que va a realizar la escribana María Eugenia Serra vamos a determinar el listado de a quién le corresponderá el primer lugar, el segundo y el tercero. Lo digo, eventualmente en función de eso van a ser después la resolución que el Ejecutivo Departamental pueda tomar al respecto. Se realiza el sorteo donde se sortearán un titular y dos suplentes. Asignamos el número uno a Borche Lindberg, el número dos Borche Mauricio y el número tres Mion Pablo. Ahora vamos a introducir las bolillas en el borchero. El número uno, la número dos y la número tres. Con el número dos Borche Mauricio, titular.